MÚSICA Estamos en la Paz en Foco, el programa institucional del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional. Hoy vamos a tratar un tema que es el desarrollo regional y la paz territorial, que está íntimamente ligado a varios de los puntos del Acuerdo de La Habana. Y para ello nos acompañan tres colegas con una gran experiencia desde distintas perspectivas. La profesora Carmenza Castiblanco, directora del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, economista agraria, ambiental, Javier Moncayo, médico de la Universidad Nacional, quien ha trabajado muchos años, no sé cuántos, pero como casi 20, Javier, en los programas de desarrollo y paz, tanto en el Magdalena Medio como en el de Magdalena Centro, que hoy día dirige. Y está Álvaro Rivas, profesor del Departamento de Desarrollo Rural, que tiene una gran experiencia también en estos campos. Sin más preámbulos, con esa primera presentación, yo quería empezar con una pregunta para los tres y, por supuesto, le damos a Carmenza la posibilidad de que inicien. ¿Qué entender, si se quiere, conceptualmente, pero también sabiendo que va para una audiencia amplia, lo más sencillamente que podamos, ¿qué sería el desarrollo rural y la paz territorial? ¿Qué entender por eso? Bueno, muchas gracias por dejarme de primeras. Bueno, lo primero, cuando uno habla de paz territorial y lee el concepto de paz territorial, pues lo asimila primero con lo local, o sea, se construye desde lo local hacia arriba. Segundo, tiene que ver con la diversidad de territorios, la diversidad de visiones y de aspiraciones y deseos de lo que puede ser el desarrollo, el progreso y la construcción de la paz en cada uno de los territorios. Y tercero, pues tiene que ver con garantizar la seguridad en los territorios. Entonces, ahí viene un poco el tema que a mí me compete y es, ¿qué papel juegan los ecosistemas, la seguridad alimentaria, el clima y todos los aspectos, digamos, de identidad cultural en garantizar la seguridad en los territorios? Seguridad entendida como la seguridad para que los ecosistemas puedan mantenerse dentro de su integridad y funcionamiento y seguridad para las poblaciones que habitan en ellos. Entonces, esa unión ecosistémica y sociedad para garantizar la seguridad territorial es como lo que estamos explorando desde la IDEA, desde el Instituto. Muchas gracias. Javier. Bueno, yo pues no soy académico, toda la vida he estado trabajando en zonas de conflicto, de manera que traeré definiciones que he escuchado de la gente y que pueden sonar muy obvias, pero tienen una fuerza muy grande. Por ejemplo, en el corregimiento de Micoahumado, en el sur de Bolívar, a una señora le preguntábamos ¿qué piensa usted que es el desarrollo y la paz? Y ella decía, desarrollo y paz es acostarme sin hambre y sin miedo. Y yo pienso que en eso hay, digamos, una expresión muy sencilla, pero muy poderosa. Mucho de lo que acabas de decir en sentido de tenemos que tener la posibilidad de una vida digna, tenemos que tener cómo sostenernos, de qué comer, pero también necesitamos tranquilidad, necesitamos de algo que nos proteja, de algo que nos evite estar siendo atropellados. En los programas después se habló de la vida querida, entendiendo que un grupo humano tiene influencia sobre un territorio determinado, no puede tener influencia sobre absolutamente todo el territorio, sobre un territorio determinado, donde podamos tener influencia, ese es el territorio en el que trabajamos. Y para orientarnos hacia construir ese territorio, hay que enunciar cuál es la vida que queremos llevar. Y eso tiene unas raíces culturales muy profundas. Generalmente está relacionado con la cultura de cada uno de los grupos, si son indígenas, afros o si son campesinos. Y la posibilidad de decir, esta vida que queremos es sostenible en las próximas generaciones. De manera que lo que promovemos en el programa son discusiones alrededor de esos, digamos, esos enunciados, ordenadores, para que la gente poco a poco vaya construyendo eso que considera que es la vida querida. Profesor Álvaro, usted que es profesor de la Facultad de Agronomía, que tiene una maestría en planificación, ¿cómo lee estos dos conceptos? Bueno, a mí me gustaría contextualizar un poco el concepto de desarrollo rural. Y ahí puedo ser un poquito académico, pero esa definición no es solamente académica, sino que también viene de mi experiencia, de mi trayectoria en el tema desde cuando estudiaba agronomía, desde cuando hacía trabajo con comunidades. Uno de mis primeros trabajos fue en Argelia, Cauca, con los hogares juveniles campesinos. Antes de yo entrar a estudiar agronomía, yo duré un año viviendo con hogares juveniles campesinos y eso a mí me marcó. Trabajando en una zona tan agreste como esa, lógicamente con el apoyo de la Sociedad Misionera de Belén, Cooperación Internacional, pero eso a mí me permitió y me marcó de por vida del por qué yo estoy trabajando en este tema, por qué investigué mi tesis de pregrado, de maestría y de doctorado en el tema. Bueno, en el tema pues no lo estoy tocando ahorita, sino desde hace rato. Y digamos lo que plantea mis antecesores que expusieron, los comparto plenamente, en el sentido de la pregunta que tú haces, ¿qué es el desarrollo regional y la paz territorial? Si bien es cierto, hay unos conceptos, creo que las comunidades, sin tener esas definiciones, la tienen muy clara y uno lo encuentra. Yo les comentaba que en un trabajo de investigación que venimos desarrollando desde hace cinco años, en el segundo laboratorio de paz y desarrollo de los Montes de María, ahí yo he aprendido eso, qué es esa paz territorial. Y en varias tesis que hemos dirigido de maestría y de pregrado, hemos logrado, a partir de investigaciones participativas, reconocer eso, aprender de allí y saber eso, qué es la paz territorial. Y creo que las comunidades coinciden en que tienen que tener ciertas garantías de vida digna, de bienestar, de seguridad, de seguridad social, hablaban de tener el alimento, de no tener miedo frente al tema de la guerra, de compartir sus experiencias, sus tradiciones, que es la construcción de lo que le llaman los sociólogos tejido social, es cultura. ¿Y a dónde quiero ir? Y allí sí me parece importante que hay dos grandes enfoques, lo que uno ve desde lo académico de lo que es el desarrollo rural. Hay un enfoque que viene de arriba para abajo, que es el desarrollo rural con esta visión monofuncional, donde lo único que se ha visto es el desarrollo económico productivo, que es importante, yo no lo voy a negar, claro que es importante, pero todas las estrategias de desarrollo rural, quien acuñó ese concepto en el siglo XX fueron las agencias de desarrollo y eso a veces se nos olvida. Y las tres grandes estrategias que vimos en el siglo XX de desarrollo rural, el desarrollo rural comunitario, luego el desarrollo rural integral y después el desarrollo rural sostenible en el 92, traen esa impronta de centrarse en lo económico productivo. Son eminentemente rostonianas. Pero ese otro enfoque que viene de abajo para arriba y que desde la academia, desde la década de los 70s, 80s, para acá algunos, académicos, agentes de desarrollo, Chambers, Efraín Hernández Cholocotzi y otros comienzan a cuestionar ese concepto de desarrollo rural porque no se incluía los pequeños o las comunidades campesinas. Ese desarrollo rural visto desde lo monofuncional, desde las grandes innovaciones, todas las estrategias de revolución verde marginaron el otro componente importante y que ahorita comienza como a aflorar. Y son esas otras funciones múltiples. ¿Cuáles son? El tema ecosistémico que ustedes, los de LIDA, tanta experiencia tienen. Es mirar ese enfoque de desarrollo territorial con otras funciones. Si bien es cierto lo económico productivo es importante, claro, producir alimento, generar economías de circuito corto o regionales es importante, pero también hay otras funciones que son de carácter ecosistémicos, cuidar el agua, cuidar la tierra, cuidar la comida, cuidar los animales que están en el entorno. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en el laboratorio de Montes de María, en ese laboratorio de paz y desarrollo. Y el otro fuerte, la otra función de este concepto de abajo para arriba del desarrollo rural es toda la función sociocultural. O sea, las comunidades generan cultura, generan información, generan conocimiento. Y eso, desde las ochentas para acá, es donde la academia comienza a visibilizar eso, a darnos cuenta que el desarrollo rural son otras funciones también, que es lo que llamamos en estos momentos las funciones múltiples del desarrollo. ¿Qué dimensión de lo ecoambiental, por decirlo así, cree usted que es lo más importante a mirar dentro de esta idea de desarrollo regional y paz territorial? Sí, sí, hay algo que quisiera destacar, pues porque, digamos, con la apertura de los territorios, ¿cierto?, en el escenario de construcción de la paz, o sea, la no presencia ya de los grupos armados, pues como le decía, se abren múltiples posibilidades y deseos de lo que se podría. Y dentro de eso vienen los dos grandes proyectos productivos, siempre mirándolo como nicho de negocio, como posibilidad de generar crecimiento económico y producción que, por supuesto, en un país tan pobre es deseable, pero que hay que tener en cuenta algo que el profesor Gustavo... Gustavo... Álvaro. No, 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 no. Gustavo Wilches Chaus, sacan un documento que me parece muy importante y es lo irreconciliable o lo innegociable que hay que tener en cuenta en todo esto de la construcción de la paz. Y cuando él habla de lo innegociable, hace referencia a aquellos atributos ambientales, culturales, que no se negocian y no se transan por ningún precio y que tienen que tenerse en cuenta siempre antes de pensar en cualquier posibilidad de desarrollo productivo y económico en un territorio. Y él menciona cinco aspectos que me parecen fundamentales. Primero, garantizar el agua en calidad y cantidad para las diferentes formas de vida y, por supuesto, para la vida humana. Otro es garantizar la posibilidad de tener resiliencia climática, es decir, poder responder de una manera moderada a todos los problemas que se vienen unidos al cambio climático. Es decir, fenómenos de la niña, fenómenos del niño que van a estar junto con todos los procesos de posconflicto. No hay que olvidar que vamos a tener eso ahí, ¿sí? El presente. Lo otro que él habla que me parece fundamental es garantizar la autonomía y seguridad alimentaria. Cualquier proyecto que derriña con eso debería, pues, ponerse en cuestión. Lo otro es garantizar la biodiversidad, la integridad y la resiliencia de los ecosistemas. Y esto es sin negocio. Bueno, y otro muy importante que es garantizar la identidad cultural que tienen las comunidades por sus territorios. Y el territorio entendido también como un patrimonio ambiental. Y todo esto es indegociable y es porque es que es la garantía de la vida, simplemente de la vida, más allá de la ganancia, más allá de la acumulación, más allá, ¿sí? Y más en estos momentos en que pensamos en el crecimiento económico, no como en una forma de producir para suplir las necesidades básicas de la población, sino como una forma de producir para acumular riqueza. Entonces, eso me parece algo fundamental, que si en la construcción de esto de la paz territorial lo tuviéramos claro, seguro que nos evitaría conflictos enormes que vienen de tiempo atrás, pero que tienen la posibilidad de potencializarse en este escenario. Pero en eso es interesante recordar que en la teoría sobre todos estos temas desde hace muchas décadas siempre hubo una discusión sobre el tema del crecimiento y el desarrollo. Y eso creo que sigue estando ahí de una u otra manera y eso también ha permeado a comunidades, porque hay comunidades que también están muy permeadas por lo que mencionaba Álvaro, por todo lo que fueron los discursos de la Revolución Verde y demás, y todos esos paquetes tecnológicos y producción para el mercado y acumulación, etcétera, etcétera. ¿Cómo reflexionas sobre eso, Javier? ¿Cómo ves tú esa tensión a partir de tu experiencia? Bueno, en el trabajo nuestro desde los programas de Desarrollo y Paz hemos tenido la oportunidad de trabajar mucho con las comunidades indígenas del Cauca, porque ellos desde el Consejo Regional Indígena del Cauca son miembros de la red Pro de Paz, de la red de programas de Desarrollo y Paz. De manera que hemos tenido la posibilidad de ir, intercambiar, participar, mirar cómo sienten ellos, digamos, la vida. Y una de las cosas que es más llamativa es que ellos no hablan de desarrollo. Ellos dicen que uno no se puede desarrollar indefinidamente. Ellos hablan de plan de vida. Y lo que ocurre es que cada vez más comunidades campesinas adoptan el concepto de plan de vida y cada vez más comunidades están interesadas en, digamos, mantenerlos innegociables, así eso no signifique una gran ganancia. O sea, la gente está muy descreída del concepto de consumo, enriquecimiento, etcétera, y están más preocupados por conservar un ambiente que les permita una vida agradable y un elemento que me parece que es fundamental en esto es una vida dentro de sus patrones culturales. Ahí hay una cosa que es muy interesante porque ni siquiera significa que no, digamos, que se opongan al contacto de los jóvenes con el desarrollo tecnológico, etcétera. No, en absoluto. Ellos lo que quieren es que los jóvenes se fortalezcan como cultura y con eso puedan enfrentarse a lo que el mundo, digamos, moderno les ofrece. Incluso yo, uno de los ejercicios que hicimos interesantes en mesetas, en un resguardo NASA, que hay que se llama Villalucía, hicimos un ejercicio de actualización de su plan de vida y ellos llegaron a la conclusión de que el problema más grave que tenían era el despoblamiento de jóvenes y que dependía de que los jóvenes se dejaban encantar por toda la tecnología y se iban. Entonces, dentro del ejercicio que hicimos, organizamos un viaje de adultos con niños y niñas a Villavicencio para que conocieran un centro comercial, una escalera eléctrica, un cajero automático, un ascensor, una sala de cine, un aeropuerto, vieran aterrizar los aviones, se pudieran subir a un avión, etcétera. De manera que ellos pensaban que haciendo eso con los chicos y explicándoles todo lo que estaba aconteciendo allí, los chicos podían entender perfectamente que ese era el desarrollo y que era una opción que podían abordar. Incluso ellos no tenían luz, no tienen tendido eléctrico a su resguardo, pero tienen una planta y la planta mueve de 5 de la tarde a 7 de la noche 5 computadores y los niños de la escuela suben a hacer tareas en los computadores y en uno de los computadores el profesor tiene un modem de esos dado por línea telefónica para que se puedan hacer consultas. De manera que están manteniendo sus costumbres, pero digamos que apropiándose de algunas ventajas que podrían darles posibilidades de negocio, etcétera. Ellos producen allá un café, que es un café que ha obtenido premios de tazas, por ejemplo, en Italia y algunos de ellos han ido a Italia a llevar el café. Entonces yo creo que ahí es un ejercicio de adaptación sin perder la esencia y la estructura que los ha sostenido por siglos. Porque entre otras cosas, estas comunidades entraron a la selva, se organizaron en la selva, criaron a los hijos en la selva y todavía están vivos, debe ser porque saben bastante el tema. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos en La Paz en Foco. Regresamos a La Paz en Foco. Hoy estamos hablando sobre desarrollo regional y paz territorial con nuestros tres invitados. Y en este segmento quisiéramos preguntarle a cada uno de ellos y empezamos aquí por Álvaro, que quedó con la palabra. ¿Qué nos puede recapitular de alguna experiencia de desarrollo regional que haya conocido, que haya estudiado, que haya participado? Bueno, hemos venido trabajando, digamos, en los últimos cinco años sistematizando una experiencia en los Montes de María, que es una experiencia que inició en el año 2002, pues fue el tercer laboratorio de desarrollo y paz. Y hay cosas muy interesantes allí. Primero, lo que hemos aprendido a partir de estudios, hemos tenido dos estudiantes de maestría ahí, unos de pregrado, es la importancia de los actores locales, tanto las comunidades campesinas, tanto los líderes, tanto las instituciones locales, la importancia que tienen para una apuesta de una estrategia de desarrollo. Y vemos que esa experiencia no hubiera sido posible si no hubiera sido por esa sinergia que hubo entre los actores locales. Eso es importante. Dos, hemos logrado también entender que el territorio va más allá de los límites político-administrativos. Y es allí donde el concepto, por ejemplo, de ecoregión es muy importante. La ecoregión de Montes de María no lo limita la frontera de los municipios que lo componen, sino que es una región donde confluyen tres departamentos. Ahí viene el componente cultural y ecosistémico. Y el tercer elemento que me parece importante es definir qué es o qué apuestas se le va a hacer tanto en el aspecto productivo como ambiental como sociocultural. Y vemos experiencias recogiendo, por ejemplo, la propuesta de la finca Montemariana que es una innovación desarrollada por las zonas, por la zona, por actores, por líderes, por técnicos, por comunidades. Y uno, hemos logrado sistematizar a través de la tesis de maestría de William Felipe Melo donde se demuestra técnicamente, económicamente la importancia estratégica, ambiental y productiva de una propuesta diseñada para pequeños agricultores. Eso me parece que es una cosa valiosísima. Entonces, eso es una cosa importante. La red, por ejemplo, de productores, de artesanos y de todas las diferentes cadenas productivas que se dan para fortalecer canales de circuito corto o regional. Y es un producto muy interesante de una experiencia concreta y que tenemos que aprender de esas experiencias de los laboratorios de paz y desarrollo. En el 2002, hablar de desarrollo y paz era casi que objetivo de guerra y hoy no estamos viendo esas experiencias y yo creo que tenemos que reconocerlas, valorarlas. La universidad tiene que entrar a sistematizar eso y no salir que el tema de desarrollo y paz nació ahorita. No, hay experiencias en las regiones que tenemos que potencializarlas. Profesora Carmenza. Sí, yo quisiera referirme un poco a las lecciones que han dejado los procesos de resistencia de algunas comunidades ante grandes megaproyectos que llegan a los territorios como el caso, por ejemplo, de la minería del oro en zonas de Páramo, los cultivos de palma, en el caso de Montes de María, todo el arrasamiento del bosque en Tumaco. Entonces, como respuesta a eso, han surgido unos movimientos que han ido construyendo un conocimiento muy importante porque ha sido, digamos, una iniciativa de las comunidades pero que con la ayuda de investigadores independientes, de artistas y de la experiencia misma de vida, de vivir en medio del conflicto por un lado, porque además coinciden esas zonas y por otro lado de la llegada de estos megaproyectos los han llevado a crear una capacidad enorme de gestionar los recursos en su territorio de autogobierno y de conocimiento hacia donde debería mirar más la academia, ¿no? O sea, hay un conocimiento allí que se está gestando y que a propósito es el único conocimiento y es los únicos movimientos que han permitido detener proyectos que eran muy nocivos, digamos, para la estabilidad ambiental y social de los territorios. Entonces, pienso yo que desde la academia debemos mirar hacia esas otras formas de conocer el territorio, de construir el territorio y mirar cómo nosotros podemos aportar en lo que ellos son débiles, por ejemplo, en la generación de información, de sistemas estructurados de información, de indicadores, indicadores de gestión que les permitan una mejor argumentación y una mejor... Entonces, creo que hacia allá y es más, yo veo que en este escenario de construcción de la paz, algo que nos puede generar optimismo de que el proceso, digamos, es esa fortaleza que se ha ido gestando a nivel de las comunidades locales. Gracias, profesor Carmenza. Javier, usted tiene muchas experiencias. Sí, muchísimas y que quiero mucho, pero tal vez la consentida, digamos, fue un ejercicio que hicimos en el Meta alrededor del área de manejo especial de la Macarena. Esta área se creó en el 89 para tratar de proteger el sistema de parques nacionales que hay allí y nunca se reglamentó. Pasaron 25 años y no se había reglamentado. Como no se reglamentaba, no había posibilidad de conceder títulos. Entonces, todos los campesinos en el territorio estaban en una condición de ilegalidad en términos de la posesión de la tierra. Como no había un ordenamiento, tampoco había posibilidad de decir esto no se puede hacer y esto sí se puede hacer en ese territorio. En un ejercicio muy largo, muy complejo de diálogo entre actores, campesinos, instituciones, parques nacionales, corporación, gobernación, municipio, etcétera, logramos al fin que se iniciara un proceso de ordenamiento, pero logramos que con Macarena decidiera que ese proceso de ordenamiento se iba a hacer lo más participativamente posible. Imagínense ustedes en esa región las comunidades campesinas han estado toda la vida bajo el gobierno de la FARC. Entonces eran comunidades muy escépticas sobre lo que pudiera ofrecer el Estado, pero de todas maneras se decidieron a participar, parte del acuerdo político fue ese y una participación muy fuerte, el CINCHI hizo el ejercicio del ordenamiento y al final Cormacarena aprobó y sacó una resolución declarando unas 500 mil hectáreas ordenadas de las 3 millones 800 mil. Resulta que poco después empezó, iba a empezar la exploración una empresa petrolera llamada UPECOL en una zona cercana a Caño Cristales. La gente se puso en pie de lucha, pero Cormacarena simplemente dijo en este plan de ordenamiento ambiental está prohibido la explotación petrolera y minera, por lo tanto la ANLA debe levantar la licencia que le dio a UPECOL. Las comunidades estallaron en júbilo porque siempre habían tenido que salir a las carreteras a hacerse maltratar por las fuerzas militares, el ESMAD, etcétera, y esta vez no habían hecho ni siquiera una marcha, solo con participar en un proceso como estos habían obtenido un triunfo, lo cual les estaba mostrando que dentro de la legalidad es posible alcanzar la paz, la sostenibilidad, etcétera. Eso para mí ha sido de lo mejor que he visto. Yo quería simplemente aportar esta pequeña reflexión, yo creo que desde mediados de los 90, efectivamente como dice Álvaro, ya estábamos planteando el tema de desarrollo y paz, de hecho creo que nosotros lo planteamos en el Magdalena Medio con Pacho, yo creo, acuérdate que yo escribí un artículo que se publicó en esa época que fue un poco la base sobre la cual construimos, que se llamaba así, desarrollo y paz dos caras de una misma moneda, para decir cómo había que pensar eso en esa interrelación, que el problema no era necesariamente primero pacificar, que era el modelo más guerrerista y luego hacer desarrollo, ni creer tampoco que lo otro se hacía de la otra manera, sin embargo, sabiendo que eso es real, también hay experiencias que incluso allá en el programa hemos aprendido a lo largo del tiempo, yo como parte de la junta directiva que he sido desde su fundación y que a mí siempre me ha tenido preocupado, por ejemplo, lo que se mencionó hace un momento, el tema de los jóvenes, allá tuvimos, por ejemplo, y Javier conoce mucho más, el programa de finca campesina y gran parte de las dificultades que había en esos programas era justamente que los jóvenes ya no querían estar ahí, sino salir y claro, era entendible porque no es tan sencillo decir, usted joven urbano tiene el derecho a profesionalizarse y a coger otra vida y usted joven campesino, no, usted tiene que volverse para acá, evidentemente no y entonces, esa es una problemática compleja, yo no sé cómo la ves tú profesor Álvaro y luego escuchamos a los jóvenes, sí, ese problema de los jóvenes en relación con toda esta temática. Sí, ese es un tema que nos preocupa, el campo se está envejeciendo, se habla de la gentrificación del campo y ese es un problema que poco se está haciendo como política de Estado y creo que tenemos que trabajar en eso y también una de las causas, hay muchas causas, pero una de las causas puede ser que es que el campo no es atractivo, imagínese los muchachos, los trabajos y los salarios de ingresos que les dan tan bajos. El otro aspecto es que hay también una cultura patrística en el sentido de que el padre dice, no, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo he sufrido, entonces, eso también es una connotación que tenemos que entrar a evaluar y el otro problema me parece también es que hay programas educativos en zonas rurales pensadas desde Bogotá, descontextualizadas totalmente y cuarto consideramos que necesitamos aprovechar que el campo sea atractivo para los jóvenes. Profesora Carmenza. Pues tiene mucho que ver con el hecho de que garantiza la seguridad en las zonas rurales, pues todo lo que habíamos hablado pero entre otras que la gente tenga acceso a los servicios sociales, la educación, la salud, dentro de este modelo que se plantea para el campo donde se considera que solo la agroindustria, digamos, como un, digamos, el apoyo del Estado dirigido al proyecto agroexportador, donde al joven qué posibilidad le queda, pues de o ser asalariado de la gran empresa o ser concesión, pues prestar sus servicios por concesión o arrendatario de las tierras, pues al joven pobre, digo yo, ¿cierto? Entonces, ¿qué posibilidades reales tienen ahí de superar sus problemas con lo que siempre y con lógica se ha asociado el campo, que es con pobreza, atraso, ¿cierto? Pues nadie quiere estar ahí en esas condiciones, ¿sí? Y el modelo que se plantea desde el Estado para el campo, pues lo que lleva es a que esas condiciones de inequidad, de pobreza, de falta de posibilidades para acceder a la tierra por el pequeño campesino y el mediano, pues sean cada vez más lejanas, ¿sí? Entonces, creo que tiene que ver mucho con el modelo y las garantías que da de bienestar, del buen vivir para las personas que están allí, o sea, seguramente que si los jóvenes vieran clara esa posibilidad, pues no tendrían necesidad o no quisieran, no anhelarían el concepto de progreso, entre comillas, que tenemos aquí en estas ciudades invivibles como Bogotá, ¿cierto? Entonces, tiene mucho que ver con eso. A ver, muy breve, Javier, sobre ese mismo tema. Yo pienso que es un problema muy difícil, digamos que la tendencia no se revierte, pero hay cosas que yo veo con esperanza. ¿Qué veo con esperanza? Los jóvenes no quieren trabajar de jornaleros ni en lo mismo de siempre. Los jóvenes quieren mercados especiales, los jóvenes quieren cafés especiales, quieren cacaos orgánicos, los jóvenes quieren algún tipo de transformación del producto, es decir, no quieren vender el cacao en bultos, sino quieren vender bombones, chocolatinas, etcétera. Los jóvenes hoy están desarrollando algunas ideas de ecoturismo, por ejemplo, en la zona en donde yo estoy hay ya un desarrollo de aviturismo, es decir, los jóvenes se han vuelto expertos en avistamiento de aves, en zonas muy ricas de aves en el territorio, en el meta todavía más, y con la proximidad de grandes ciudades alrededor de estas zonas podría ser bastante interesante para desarrollar. Yo lo que siento es que el joven no quiere vivir en el campo, en una casa que tenga nada que envidiarle a una casa de la ciudad, él quiere tener una casa bonita, con piso muy bonito, con un muy buen televisor, con una antena que le dé acceso a la televisión del mundo, con internet, el joven quiere eso, el joven quiere tener su moto para movilizarse por todos lados, los jóvenes casi todos ya están manejando el celular para hacer negocios, por ejemplo, de manera que lo que yo siento es que hay que aumentar el esfuerzo para generar esos mercados especiales, o sea, una cosa es el mercado de la agroindustria y otra cosa es el mercado de la loma, el mercado de la loma tiene que ser una combinación de ecoturismo, productos especiales, pago por servicios ambientales y ese tipo de cosas, que yo creo que si se logra llegar allí la gente no tendrá ninguna razón para venirse a las ciudades. Bueno, hagamos una nueva pausa en La Paz en Foco y ya regresamos, bueno, regresamos a La Paz en Foco, inicialmente los invitamos a que veamos un BTR. Con la firma de los Acuerdos de Paz, Colombia pone en marcha la construcción de la paz territorial, formalizando el compromiso del gobierno por garantizar los derechos constitucionales de todos los ciudadanos de sus territorios, ya que el conflicto ha golpeado más a unas regiones que a otras. Sin embargo, para concretar la arquitectura de La Paz se requiere la sinergia y la movilización de la población alrededor de este suceso histórico. La paz territorial romperá la brecha entre el Estado y las comunidades, propiciando un ambiente de confianza, donde se producirán las iniciativas para tejer una nueva sociedad a través de una planeación participativa. El diálogo conectará lo rural con lo urbano, reconstruyendo la institucionalidad y permitiendo espacios de discusión en los territorios, facilitando el respeto y la cooperación como espacios de reconciliación. Las regiones afectadas por el conflicto demandan una justicia que vele por la reconstrucción equitativa del orden social, tanto en las regiones afectadas por el conflicto como en la totalidad del territorio colombiano y a su vez se le garantice a las víctimas sus derechos, evitando la impunidad. Quiero preguntarle entonces a los invitados cómo ven ustedes cuáles son los desafíos, los retos que va a tener la implementación de los acuerdos en este campo en particular, es decir, en lo que tiene que ver con el desarrollo regional, los programas de desarrollo con enfoque territorial, etcétera, que están concebidos en el punto uno de La Habana y por supuesto también en el punto cuarto de sustitución de cultivo de uso ilícito. Entonces, ¿cómo ven ustedes desde sus distintas perspectivas cuáles son los principales desafíos? Javier, Bueno, en la zona en donde estoy digamos que la gente ha entendido que los acuerdos excepto en los temas que tienen que ver con desmovilización y justicia especial de paz, etcétera, en realidad son los temas que hemos discutido por más de 30 años. Todo el ejercicio de promover participación en la definición de los planes de ordenamiento territorial, de los planes de desarrollo, todas esas cosas la gente ha dicho esto es lo que hemos dicho de siempre. De manera que la gente está muy conforme con el tema. Sin embargo, yo siento que hay una, digamos que la propuesta de los acuerdos pareciera orientar hacia un nuevo país en donde el tema, por ejemplo, de la acumulación de tierras, del despojo, etcétera, está en riesgo y eso ha generado y eso ha generado unas reacciones digamos en contra muy fuertes, muy amenazantes en la zona. Afortunadamente, hasta ahora no hemos tenido digamos líderes asesinados en este territorio, pero lo que sentimos es que el tema de la restitución de tierras y la sensación de que va a haber una, digamos que las tierras van a volver a sus dueños originales están generando mucha violencia. De manera que para mí eso es un reto muy grande, eso sigue impactando mucho el imaginario de la gente, está generando miedo en la gente y creo que superar eso va a necesitar de una expresión muy clara del gobierno nacional sobre lo que se tiene que hacer y esa expresión no la sentimos en estos momentos. De manera que yo creo que hace falta un poco más de empoderamiento por parte del gobierno como uno de los firmantes del acuerdo de paz. Profesora Carmes. Creo que un reto fundamental en este momento es que la institucionalidad logre hacer presencia rápida, ejercer gobernanza eficaz, que genere confianza entre los diferentes actores que construyen la paz porque digamos eso es lo que permite de ahí en adelante en varios sentidos, por ejemplo, en garantizar que las zonas que deja la guerrilla no sean ocupadas por otros actores ilegales o legales que tienen ciertos objetivos claves del desarrollo. Lograr, por ejemplo, en el tema de la gobernanza ambiental que es lo que yo más conozco pues eso brilla por la debilidad enorme de las instituciones ambientales que se refleja pues en el bajo presupuesto, en la debilidad técnica para hacer presencia, entonces hay un reto fundamental de ver cómo articular de una manera exitosa por ejemplo las políticas ambientales dirigidas al cambio climático, a conservación de la biodiversidad, dirigidas a disminuir la deforestación, cómo se pudieran articular esas políticas con las políticas del postconflicto, teniendo en cuenta que hay recursos grandes para estos temas que van a llegar así como hay recursos para el postconflicto, cómo mediando una institucionalidad sólida se pudieran articular esas políticas y darle salidas a proyectos como los que mencionaba anteriormente aquí el profesor, entonces creo que ese es un reto fundamental, que logre el Estado tener gobernanza en donde no tiene presencia y lograr dar esperanza de que es posible. Profesor Álvaro. Sí, justamente a mí me parece que uno de los retos importantes para fortalecer todo este tema de los programas de desarrollo rural con enfoque territorial yo me centraría en dos aspectos uno la nueva institucionalidad para el posacuerdo todos sus técnicos carecen de las herramientas metodológicas y conceptuales de ver esa visión multifuncional del territorio o del desarrollo la mayoría están centrados en lo económico productivo acabamos de tener una reunión la semana pasada con varias agencias y todo el enfoque de ellos es monofuncional productivista la parte ambiental les preguntamos la parte sociocultural ni hablar porque eso es más invisible a mí sí me parece y estos espacios tiene que invitar a que las agencias los técnicos los cuadros medios y los directivos tengan un enfoque multifuncional del territorio para que considere el aspecto ambiental sociocultural y productivo el otro aspecto que me parece importante resaltar es que en los mismos acuerdos dice el territorio en su mínima expresión que es el municipio se va a encargar de desarrollar mucho de estos temas y ustedes saben el caos institucional que hay a nivel de lo local entonces tenemos planes de desarrollo de cuencas planes de desarrollo rural planes de consejos hay 10 cosas para hacer lo mismo y no nos ponemos de acuerdo y ahora llegan 6 agencias más y las universidades a echar otro cuento eso es un caos que necesitamos poner el orden desde el territorio sea desde la vereda sea desde el municipio sea desde la ecoregión y el otro elemento que me parece muy importante y creo que tú lo vienes trabajando mucho Alejo es el tema de la seguridad jurídica de esta estructura agraria nosotros perdimos todo el derecho agrario desde las universidades necesitamos formar gente que sepa de esto porque ahora uno ve una gente muy interesante trabajando en esto pero hay mucho desconocimiento y las universidades nosotros estamos en mora de trabajar ese tema del derecho agrario desde nuestra institucionalidad yo quería hacerle esta pregunta que tiene que ver con una dimensión de la implementación pero que nos plantea otro debate más largo lamentablemente las respuestas cortas porque ya nos está acabando en el pasado reciente se consideraba que la seguridad alimentaria era la capacidad que tuviera el país de producir los bienes que iba a demandar ¿cierto? y además se hacía una especie de división del trabajo la producción más empresarial producía bienes mucho más agroindustriales la producción campesina bienes de consumo eso como lo ven esa discusión en el hoy de la implementación de los acuerdos Javier bueno es claro que algunos sectores consideran que la seguridad alimentaria puede perfectamente depender de la capacidad de compra de las familias no necesariamente de que produzcan el alimento pero en ese tema hemos visto como progresivamente la dieta de los colombianos se ha ido digamos limitando a pocos productos y muchos de ellos importados estamos hablando del trigo el maíz incluso ahora están importando pollo etcétera de manera que ese concepto es muy corto cuando uno va a una plaza de mercado como Paloquemao para mí esa es la expresión de la seguridad alimentaria y es una enorme diversidad de alimentos que aprovechan una enorme diversidad de suelos y que por lo tanto le dan seguridad a una población sobre el tema de la nutrición por supuesto que esa enorme variedad no puede responder a procesos agroindustriales hay muy pocas de esas cosas que uno se come que vienen de procesos agroindustriales la mayor parte vienen de digamos de las fincas campesinas entonces yo creo que ese es igualmente un debate entre lo económico y lo cultural y yo de médico también le agrego y lo nutricional o sea es muy distinto comerse usted un bocachico un nicuro una doncella un bagre a comer todos los días cachama o mojarra de estanque ahí hay distintos aprovechamientos de nutrientes en el río etcétera que uno los incorpora mientras que aquí está comiendo siempre lo mismo eso tiene efectos sobre la digamos la seguridad biológica por decirlo así profesora no pues es claro que la seguridad alimentaria y para no irnos tan lejos el caso de Bogotá ¿de dónde depende la seguridad alimentaria de Bogotá? pues del pequeño campesino minifundista que es el que produce los alimentos en la variedad que requerimos en Bogotá entonces eso de que por ejemplo la producción de alimentos por parte de la agroindustria la agroindustria puede ser alimentos pero para los animales la soja la gran parte va dirigida hacia eso pienso que la seguridad alimentaria ha estado está y seguirá estando en manos del pequeño campesino minifundista que es el que garantiza la variedad y la calidad de alguna manera de los alimentos que consumimos profe Álvaro sí me parece muy importante que reflexionáramos cuáles son los productos que Colombia exporta en 20 años de cantaleta agroexportadora café algunos frutales algunos frutales palma africana palma perú no se come cacao y pare de contar cacao porque hago esa pregunta porque casi incluso y hablo por ejemplo de mis facultades de ciencias agrarias todos estamos trabajando en la agroexportación desde hace más de 30 años que estamos produciendo y ese fue la pifiada en el diagnóstico de la misión rural la agricultura industrial está pero quienes abastecen la alimentación en el país hay datos empíricos donde demuestra que Bogotá el 60 al 70% de los alimentos lo produce esa agricultura campesina esos son otros sistemas de circuito corto de comercialización que tenemos que potencializar que tenemos que mejorar que tenemos que aprovechar en este momento entonces a mí se me parece que la sociedad colombiana el Estado estamos en una deuda con aquellos que producen el alimento para las grandes ciudades y ellos quienes son los campesinos los agricultores los afros las comunidades de raizales y todos estos y los pequeños productores y medianos productores de abastecimiento alimentario ahí si tenemos que quitarnos el sombrero y dar un agradecimiento y darle esa dignificación del agricultor que produce el alimento para las ciudades y que a veces a nosotros en las ciudades se nos olvida el alimento nace atrás del mostrador para muchos niños porque lo he preguntado en el colegio de mis niños es importante que volvamos a tener ese sentido de lo vital nosotros los urbanistas o nosotros los neorurales o nosotros los que vivimos en el territorio rural o urbano de dignificar ese esas señoras señores que producen el alimento lloviendo con hambre con problemas con todas las crisis económicas ellos siguen allí y eso es un aprendizaje muy importante que lo ha aprendido de las comunidades campesinas y yo creo que en general de lo que se trata es de cómo volver a reivindicar a los productores campesinos ya algunos grandes analistas han demostrado cómo una serie de discursos de ineficiencias etcétera no tienen ningún sentido que por el contrario eso tiene un contenido cargado de deslegitimar ese sector de la economía y cómo ellos nos han enseñado efectivamente un poco de lo que nos habla la profesora que se puede producir pero al mismo tiempo tratar de mantener un equilibrio con todo el ecosistema en que ellos están la conservación de las aguas de los bosques etcétera etcétera y eso creo que es parte de lo que tenemos como tarea bueno muchísimas gracias gracias a el médico Javier Moncayo a la economista Carmenza Castiblanco y al ingeniero agrónomo Álvaro Rivas por acompañarnos en este programa de la paz en foco que es el programa de todo de la universidad a nuestros televidentes esperamos verlos en la próxima emisión hoy estamos grabando este programa en la biblioteca central Gabriel García Márquez de la Universidad Nacional de Colombia de la Universidad de la universidad ativamente de la universidad de la universidad de la universidad de la universidad de la universidad